Una boya comenzas, ya lo conozco la capital, ay mamacita mi boi mares Ya lo conozco la capital, ay mamacita mi boi mares Aquí lucerros y divitanas, aquí la lima bailan las aguas Pucha diablo, sigo caminando y no consigo trabajo Sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Coda! Se necesita empleada, qué suerte que lo tengo, voy a tocarlo Para ¿Sí? Sí Ay caramba, que me asusta mujer, ¿sí qué deseas? Este, ¿sabe qué señor? Yo vengo por el aviso para Ah bueno, sí, está bien Eh mira, la empresa que necesitamos sacar en esta casa, tiene que cumplir ciertos requisitos ¿Cómo? Tienes que cumplir ciertos requisitos Ya pero entonces tendría que esperar que me vaya a mi pueblo y lo regrese, entonces ayuda ¿De tu pueblo? ¿Y qué me vas a traer de tu pueblo? ¿No está diciendo que necesito unos ricos quesitos para... Ay no, no paisana, mira, yo no quiero ricos quesitos, sino que tienes que traer tus requisitos, cumplir ciertos requisitos Ay, ¿pero qué? ¿Qué cosa es eso de requisitos? Yo no sé señor Dime una oportunidad señora, no se va a arrepentir No, yo te estoy viendo que parece que no funciona Señora Bueno ya, solo porque me has caído bien te voy a dar esta oportunidad paisana Ya, ya Eh, bueno pues, lo primero Pero ¿cómo sería para el pago? Ya mira, vamos a hacerte una prueba Ya Vas a trabajar por una semana Y si no resulta Ya Te pago los días trabajados ¿Estás bien? ¡Eh, eh, eh! ¡Ya logramos, señor! ¡Eh, eh! Vamos a la casa para explicarle todo lo que tienes que hacer ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo es, hijo? Pasa por acá Por acá paisana, por favor Sí Pasa, pasa ¿Estás en tu casa? Sí Siéntate, por favor Ay, 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 este Con confianza, siéntate Toma asiento, Jacinta No, aquí nomás para ahí tanto Por favor, siéntate Ponte cómoda Que quiero explicarte cómo es el asunto Bueno No, así para ahí tan mal Bueno, bueno Como tú quieras, ya Bueno Y Jacinta, te explico Cómo es el asunto Acá en la casa Ya Todo, todo es muy tranquilo Ya Yo me voy a trabajar todo el día No sé si me habrán reconocido Yo soy una gran actriz Ah, sí Sí, lo que no sí es No me da vergüenza decir Bueno, y el único que se queda aquí en casa Es mi marido Ah, ya Él, bueno, no molesta para nada Porque para concentrado en sus cosas Uy, pobrecito O sea, qué manicero, él ¿Cómo qué manicero? A ver No está diciendo que para concentrado en su... Justamente se la para mirando A ver si crece un poquito más No No, 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 Jacinta Que habla, por favor, no Yo te he dicho que él está concentrado en sus cosas Porque mi marido es un inventor Y bueno, no te va a molestar para nada Pero eso sí Ya Si te llama, tú debes ir a ayudarlo Ah, ya, 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 señora No se preocupe, yo Me nunca... ¿También? Sí, sí Bueno, entonces Esta es tu oportunidad Vamos para presentártelo Oye Yo llevo al laboratorio Ya, ya, señora Sígueme Sí ¿Y lo entón, tío? Ah, ah ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Quita, quita, oye Dime, cancho Te presento a Jacinta Y es nuestra nueva empleada Sí, buena, buena ¿Qué tal? Sí Bueno, bueno Yo lo dejo para que se conozcan mejor Pero ya, querida, querida Chao, chao, querido Chao Esta mujer, por Dios Oye, oye No toques nada Me vas a malograr los años de trabajo No, no, oye Deja ahí, tú sabes cuánto me ha costado Todo así, todo así Oye, ¿qué es eso? Ya, ya, ya Deja ahí, no toques Me vas a malograr No, para acá, para acá Trae ¿Qué? Oye, qué cosas tan bonitas Oye, acá, todo está bien bonito ¿Ah? Sí ¿Te gusta? Sí, todo está así Me dicen ahora alucinar Sí, sí, sí Uy, qué lindo papagayo Sí Justo para tu medida Para tu... Eso no es un papagayo Este es un tubo de ensayo Ah, ya Veo que no sabes nada Yo pensé que me ibas a ayudar Que ibas a saber de estas cosas No Pero veo que no sabes Ni lo que es un tubo ¿Tubo? No, sí Sí, sí, sí Sé lo que es un tubo Tú no vas a ser lo que es un tubo ¿Sabes? ¿Qué es un tubo? Este... O sea, yo sé ¿Sabes lo que te digo? Porque en mi pueblo Yo tenía un radio Que tenía tres tubos ¿Ah, sí? ¿Tubos? Sí, pero tubos Botones, tubos, tapas Tubos, transistores O todos se perdió No, no, no Sí, eso es lo que no Yo no me refiero a eso Entonces Veo que eres igual que mi mujer No puedo confiar en ti No, no, sí Sí, puedes confiar en mí Claro que sí Porque yo no le cuento nada a nadie Uy, todas las cosas que me han contado a mí Uy, ni te cuento Sí Pero la que sé Hay que darle un caramelito Para que no hable Es a mí Cholitaria Mi pie sí suena Que le gusta a mí Bueno Total, ¿qué más da? Si no le cuento a alguien Lo que he hecho Voy a reventar ¿Qué cosa? ¿Qué cosa he hecho? Espérate Te voy a enseñar algo ¿Qué? Esto Fíjate ¿Qué es esto? ¡Tatatán! ¿Un teléfono público? Esto no es un teléfono público, Jacinta Con este aparato Voy a entrar a los anales de la historia Uy, tan viejito y tan... ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo te dicen que te vas a meter a los anales de 15? No seas... Cuando yo digo a los anales de la historia Es que voy a formar parte de ella ¿Ah? Ay, 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 ay Jacinta Jacinta, escúchame ¿Qué? Con este aparato Es el aparato del tiempo La máquina del tiempo, Jacinta Ah, ay, 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 ay O sea que es un reloj No es un reloj Con este aparato Puedes viajar en el tiempo y el espacio O sea, no entiendo ¿Cómo voy a viajar? ¿Para dónde viajo? Ah Jacinta ¿No te gustaría viajar al pasado? ¿Sí? Sí, 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 sí me gustaría Sí, sí Sí, yo, yo, yo ¿Y en qué época te gustaría ir? Este No, no, no ¿Sabe qué, señor? Yo prefirirme con la señora Porque usted también Vaya, discúrame Yo me retiro porque Jacinta, Jacinta Yo necesito un conejillo de India Y tú eres un conejillo bien gordito Asusta Uy, Inventoncio Sácame de aquí, sácame de aquí No te preocupes, Jacinta Que no te va a pasar nada No, no, no Ese cuento ella es viejo A mi prima también le dijeron lo mismo Y a los nueve meses tuvo un hijito, sí No te preocupes Esta época será histórica Pues serás el primer ser humano Que será lanzado al espacio en el tiempo No, no, es mentira Si me quieren mandar de viaje Mándame a Chongomarca ¿Qué es Chongomarca, mi Chongomarca? Vas a ir a épocas que dejaron huellas En la historia de la humanidad Prepárate No, no, no No, Inventocio, no No, Inventocio, no Amigo, no No, no, no 3, 2, 1, 0 No, no ¿Cómo? Oye, Inventocio Inventocio, porque sale humo, no No, no, Inventocio, no Inventocio, no Ya se fue Ya se fue Ay ¿Qué? Se ha malogrado el reloj del tiempo Tengo que arreglarlo ¿Dónde estará Jacinta? ¿En qué época ha ido? Si no lo arreglo No voy a poder traerla Pobre Jacinta Voy a tener que arreglarlo rápido Oh, qué era ¿Qué? sigan entrando, sigan entrando prepárense que ya va a venir Nerón ustedes, muy bien prepárense que en algún momento llega Nerón allá uy, ¿qué pasa? uy, marciano, leche ¿qué pasa? ¿qué pasa? dime una cosa, ¿quién es ese Nerón? ¿quién es ese Nerón que lo menciona acá? ¿que no sabes? no es el emperador de Roma es el asesino más sanguinario que ha dado estas tierras ¿y tú cómo te llamas? yo me llamo Jacinta sí, Jacinta me llamo ¿y tú? yo soy espartaco ah, eres pato escucha o sea que tú vienes de frente para que... yo no te he dicho que soy pato yo te estoy diciendo que soy espartaco oye, ¿tú de dónde vienes? que no sabes quién es Nerón ah, no, yo vengo de Chongomarca, vengo sí y el único Nerón que conozco es un perro gordo que es mocho encima de mi pueblo es Ilicián Nerón sí ah, seguramente, pero yo tengo un sueño es el de pelear contra este imperio para liberar a todos los esclavos ah, pero escribe la Mónica Ceballe, güey ¡ah, güey! ¿y tú sabes para qué estamos aquí? sí ¿para qué? ¿sabes? ¿no sabes? no, no ah, estamos aquí para pelear ah, ya tienes que pelear no, yo no quiero pelear ah, ¿no quieres? no, yo no aquí nadie quiere pelear pero igual si no peleas los leones te van a comer ¿qué? sí uy, esos leones están más gordos que los c*** se comen a todo el mundo sí, pues ya lo dijiste pero no importa sí efectivamente como te digo tengo que luchar contra este imperio para liberar a mis amigos los esclavos sí porque yo soy espartaco te felicito, amigo tú siempre debes luchar contra la injusticia contra los malhechores y contra los malos contra las malas personas sí ya alto, prepárense que ya viene Nerón ya viene el guardia ya, ya ya dejen ustedes de cuchichar ya viene Nerón acomódense ya está bien, está bien sí vamos a ver, César a ver ave César ave ave César ave ave César ave ave César ave 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 me estoy diciendo el ave, el ave ya se c***o estoy diciendo, pues estoy pasando la onda hace escasa bueno, ese no es ningún problema guardia la mitra muy bien eso no tiene importancia sí, pero huele como la piscina así que tú eres la gladiadora Jacinta bueno, yo este realmente me llamo Jacinta Jacinta, mi amo pero me han puesto de chaplín me han puesto gladiadora sí ajá muy bien y dime has peleado alguna vez este no sí sí, sí una vez al Guasaberto mi marido lo cuadraron cinco choros entonces yo salí la guardaba mi trazos y a los cinco me lo he bajado sí las peleas se realizan en el coliseo romano pero como lo están refaccionando para un campeonato triangular las peleas se van a hacer ahora acá en este momento ay bien qué lindo está el día para ver morir a la gente espérate ahí va la segunda Jacinta qué linda está la mañana para ver morir a la paisana chupatiza no te descuides chiva si no yo por la misma te mato qué pasa no que empiece la pelea de la orden sí, emperador a ver, este tú y tú a pelear vamos, aquí ¡Mate al hombre! ahí está así vamos ¡Mate! 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 ¡Mate ese gusano! vamos ¡Mátalo! 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 ¡No, no, no lo mates! ¡No lo mates, amigo! ¡No! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Mátalo! ¡No! ¡No lo mataré! ¿Cosa? ¡Porque yo no soy un asesino como todos ustedes! ¡Soldado! Encárguese de ese sentinela y a Espartaco me lo deja para el final Sí, emperador ¡Déle vuelta! ¡Como anticucho! ¡Así! ¡Fuerte! ¡Listo! ¡Lléveselo al camal! ¡Fuera! ¡Que empiece la otra pelea, soldado! A ver, Rutito ¡Ya! ¡Tú! 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 ¡No, no! ¡Al ruedo! ¡Ya, mátense! ¡Mátalo, soldado! ¡Mátalo! ¡Quiero ver sangre! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos, casita! ¡Vamos, casita! ¡Ya, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡No lo mates, casita! ¡No! ¡No lo mates! ¡No! ¡Yo tampoco lo voy a matar! ¡Porque yo tampoco soy asesino! ¡No! ¡No lo mato! ¡Qué cosa! ¡Qué bien, casita! ¡Qué bien! ¡Cómo te osas desafiar a tu rey! ¡Ah! ¡Si tú no lo matas, entonces yo te mato! ¡No, no, no! ¡Pero qué cosa! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Dónde se ha ido?! ¡¿Dónde se ha ido?! ¡Desapareció! 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 ¡Jasinta! 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 Otra vez la moví del tiempo a Jacinta, pero tampoco a regresar. ¿Dónde estará? ¡No, no! ¡No me mates, don Herón! ¡No me! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Ahora dónde estoy? ¡No! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No, no, no! ¡Por fin! ¡Ya arreglé la máquina! ¡Y voy a traer a Jacinta a casa! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Jasinta! ¡Jasinta! ¡Ya estás en casa, Jacinta! ¡Ya estás en casa! ¡Ya estás en casa! ¡Inventonio! ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? ¡Por fin estoy en la casa, Inventonio! ¡Sí, sí! ¿Dónde has estado, Jacinta? ¡Funcionó la máquina! ¡No funcionó! ¡Sí, sí! ¡Funcionó! ¿Sabes dónde estuve? ¡Sí! ¡Estuve en... ¡En Salen! ¡En Salen! ¡Sí! ¡Casi me queman! ¡Pensaba que era una bruja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Caray! ¡Y después! ¡Y después! ¡Estuve en el Imperio Romano! ¡Sí! ¡Casi me mata ese tal Nerón! ¡Casi me lo mata! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero después vino lo peor de todo, Inventoncio! ¡Sí! ¿Qué cosa viste? ¿Sabes dónde me fui? ¿A dónde? ¡A la época prehistórica! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Unga, hunga! ¡La ha matado a la Cachanga! No, no! En castellano quiere decir... ¡Cachita, ¡Os te mato! ¡Venga hasta acá! ¡Gená hasta acá! ¡En sigo! ¡Mira Aspeida! ¡Gasita! ¡A la Oh!